Hemos hecho una pequeña parada en Chincha Para probar vino y pisco 20 soles de cachina Tienes que invitarme para probar si esta rica ¿Eso es eso? ¿Los cachinas quieren probar? Sí, probar cachinas Ahí hago uno, voy a dejarlo por acá Me estoy gustando Mira, mira todo esto Prueba ¿Qué tal? ¿Tienes mucha comida? No Muy cítrico, ¿no? No pasa nada, es de vinagre Ese es el borgoña, a ver ¿Ese es de café? ¿Vino? Borgoña Está rico